Hola, Bernie. Hola, Host. Dame una cerveza fría. Hola, Alguacil. Hola. ¿Dónde has estado? Llevo una hora aguardándote. Oh, eh, 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 estuve ayudando a ponerle los estribos a esa silla nueva que le voy a regalar a papá en su cumpleaños. ¿Celebran una fiesta, no? Sí, esperamos que vaya. ¿Y qué? Ya yo le dije que fuera, pero si tú sigues hablando de ella con toda la gente, no será una sorpresa. Oh, Adam, se lo dije a muy pocos, a todo el pueblo. Bueno, Mario, tú aguarda aquí, ¿eh? Voy ahora a buscar un empleo y después un cuarto para los dos. Papá, tal vez yo pueda tocar aquí. No, 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 aquí no, Mario. Algún día vas a tocar la guitarra en una sala de conciertos. Hasta que eso pase, yo voy a trabajar lo que sea necesario por ti y tu música, ¿eh? Papá, yo también voy contigo. Bueno, hijo, si lo quieres así, iremos juntos. Vamos. Disculpe, ¿no tiene usted algún trabajo que yo pueda hacer? Soy muy trabajador y fuerte, sé hacer de todo, cortar leña, limpiar vasos... Lo lamento, no necesitamos a nadie ahora. No, pero quizá haya algo que... No hay nada, amigo, no. Gracias. ¿No necesita un músico? Mario. ¿Usted toca la guitarra? No, es mi hijo Mario el que toca. Esto es una taberna, no nos va a gustar eso. ¿Qué no? No ha oído a mi Mario, le juro que toca como lo haría un ángel. Que se vaya a la iglesia. Salgan, salgan de aquí. Oh, vamos, perdido, si es tan antipático, deja que el niño toque. Sí, puede que nos anime un poco a todos. Bueno, si ustedes quieren oírle, pues adelante. ¿Papá? ¿Cómo se llama usted? Bianchi, Nick Bianchi, el Mario. Oigan todos, Mario Bianchi va a tocar la guitarra ahora. ¿Qué? No, 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 no. Oye, ¿no puedes tocar algo que no parezca una marcha fúnebre? Sí, algo que nos divierta. ¿Qué es eso que tocas? Suena como una rueda sin grasa, ¿verdad? Dejen al muchacho tranquilo. Pero a nosotros no nos gusta como toca. Eso es porque no lo han entendido. No hay otro igual que él. Y va a ser un músico excelente. Solo usted llama música un ruido así. ¿Papá? Oiga, ¿y nosotros? No nos va a pedir nada a nosotros. Ustedes no saben apreciar la buena música. Claro que sabemos, claro que sí. ¿Verdad, Al? Sí. Ha, 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 ha ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Papá! Aquí tienes tu dinero, Mario. ¡Vamos! Deme la guitarra. A usted no le sirve. ¡Que la devuelva, papá! Señor, démela. Vamos. ¿Hos? Quítemela. Ya he hecho bastante, Todd. Oh, vaya, Hoss. Le dije que ya era bastante. Solo queríamos divertirnos un rato. Eso es todo. Bien. Ahora devuélvales su guitarra. Claro, Hoss. Lo haré. ¡Ja, ja, ja! Si quiere seguir, avíseme los dos. Ya está bien. ¿Cuánto cree usted que vale, señor Bianchi? No lo sé. Es... muy vieja. ¿Cree que con cien dólares baste? De acuerdo. Cien dólares. ¿Hoss? Cien dólares, dicen. Es cuanto tenemos. Ustedes lo han querido. ¿Ya oyeron? El resto. ¿Es todo? Sí, Hoss. Ahora que pagaron por su diversión, voy a encerrarlos hasta que se les pase la borrachera. ¡A los dos! Siéntese, señor Bianchi. No, no. Nos tenemos que ir. Por favor, siéntese. Quiero hablarle. ¿Estás bien, amiguito? Soy Adam Cartwright. Él es mi hermano, Hoss. Mucho gusto. Aquí tienes, señor Bianchi. Compre con eso a su hijo una nueva guitarra. No, en este país salvaje no vale de nada la música. Solo quieren pelear, pelear. No. No, no todo el mundo piensa así. Como vea, a Adam le gusta mucho la música. ¿Toca usted? Algo, muy poco, sí. Pero por ahora, señor Bianchi, su hijo puede usar mi guitarra hasta que usted le compre la suya. Oh, no, eso no. Gracias. No, no, no. No es molestia, de veras. Además, me ha ocurrido una idea. Mañana damos una fiesta a nuestro padre. A todo el mundo le gustará mucho escuchar a Mario. Adam, creo igual que tú. ¿Qué contestas, señor Bianchi? Mario. Vamos, Mario. Y aprenderás a domar potros. Si quieres, aceptamos, Mario. Lo haré, papá. De acuerdo. Les vendremos a buscar mañana. Y busquen un buen cuarto mientras. Estarán muy cansados. Gracias, gracias. Vamos a buscar el resto de los regalos de cumpleaños. Sí. Bien. Señor Bianchi, Mario, adiós. Gracias. Mario, me gustó tu música mucho. Espero oírte otra vez mañana en la fiesta. Gracias. Hasta mañana. Otro día igual. No hay nada como tener que cocinar para que se le quite el apetito a uno. No lo había notado. Parece que va a ser un día muy aburrido. Oyecele. ¿Veintitrés? ¿No es eso? Estamos hoy a veintidós. No, Joe, a veintitrés. Lo sé porque hoy es un día importante. ¿Oh? Sí. Termino el fin de trabajar en la cocina porque Hobbsim regresa de San Francisco hoy a las doce. Sí, es cierto. Pero creo que hay otra razón por la cual hoy es un día muy especial. Veintitrés, veintitrés. Veintitrés, veintitrés. Es verdad, al fin lo recuerdo. Sabes que por poco me olvido. Le prometí a David Stewart que irías conmigo a discutir lo de la represa. ¿No puedes encargarte de eso sin mí, Joe? No, hay solo un Ben Cartwright. Van a hacerle más caso a ti que a mí. Encillaré los caballos ahora. Bien, tengo que ir al pueblo. Saluda a Mark y a Dave por mí. No te olvides de traer a Hobbsim. Sí. Bueno, discúlpame, tengo que ir a lavar platos. No te olvides de traer a Hobbsim. Y Hobbsim. No vino. Envió un telegrama diciendo que no puede dejar a su hermana. Oh, Adam, ¿qué haremos? Esta noche nosotros hemos invitado a mucha gente. Hay que darles algo. Sí, le conté a Nick el problema que tenemos y dice que él es un buen cocinero y que está dispuesto a ayudar. ¿Ah, sí? Vaya, señor Bianchi, muchas gracias. Oh, no, gracias a ustedes. Gracias por ser tan buenos. Hola, señor Hoss. Hola, amiguito. Me alegro de verte otra vez. ¿Qué tal? Bueno, caballeros, vamos a trabajar. No he tenido la ocasión de decirle que nosotros... nosotros le estamos muy agradecidos por habernos defendido como lo hizo, ¿eh? Ojalá que sea tan buen cocinero como Mario Guitarrista. Gracias, gracias. ¿Qué es lo que huele tan bien? Espagueti. ¿Espagueti? Sí. ¿Eso? Pues, ¿a qué sabe? No probó nunca espaguetis. Se las voy a dar a probar ahora mismo. Tenga. Tenga. Sí. Con el tenedor, dele vuelta. ¿Ah? Sí. Dele vuelta. Ah, sí. Le debo dar más vueltas. Eso es. No es fácil, ¿verdad? ¿Qué? Son deliciosos, Nick. Sí. Joseph, vamos a guardar los caballos. Hay un momento, papá. Yo me encargo de todo. Tú has tenido un día fuerte. Entra en la casa a descansar. Hasta ahora. ¡Feliz cumpleaños, Ben! ¿Cuántos cumples, Ben? Creo que te han puesto de menos ahí. Ya él se ha olvidado de cuántos cumple. No quiere decirlo. Dice que cuarenta. Eso hace años. Creí que mis propios hijos habían olvidado la fecha de hoy. Gracias. Vaya. Es estupendo. Bueno, ¿quieres convertirme en un ranchero elegante? Gracias. Papá, mira esto. Este es el regalo de Joe. ¿Qué? No sé cómo agradecerles todos estos regalos. Muchas gracias. Pero hay algo que para mí vale más que todo. La amistad. Eso no se compra. En estos momentos yo no puedo desear más. No sé cómo pudieron ocultarlo, pero les aseguro que fue una sorpresa. Bueno, siéntense todos. Les tengo ahora yo otra gran sorpresa. Y ahora, señoras y señores, el joven Mario Bianchi nos deleitará con su guitarra. Gracias. Señoras y señores, voy a comenzar. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Pelean todo el tiempo, violencia Jamás debí traer aquí a Mario Nick, escuche Aprendí a vivir con la violencia Sí, pero... Este no es un buen sitio para criar a un hijo como él Por eso me iré a Nueva York cuando tenga para el pasaje Se me ocurre algo Nick, ¿por qué no se queda aquí? Sí, hasta que vuelva Hobson, necesitamos un cocino Oh, no, señor Oh, no, no, a todos nos gusta su comida Sí, pero... Se nos haría usted un favor Y además ganaría dinero para el viaje a Nueva York Gracias, sé que a Mario va a gustarle la idea Es un buen chico y me va también a ayudar en la cocina Bien, le diré, creo que hemos hecho un buen trato Tan pronto le eche el lazo a un potro, daremos un paseo ¿Te tiró algún caballo, Hobson? Claro, hijo, sobre todo domando potros de los salvajes Yo quisiera hacerlo algún día No es fácil aprender Quiero ser fuerte y no tener miedo, igual que tú Como yo, ¿eh? Pues entonces todavía tendrás que aguardar mucho Quiero ser ranchero como todos ustedes ¿De veras? ¿Desde cuándo piensas así? ¿Y qué dice tu padre? Todavía no lo sabe Pues es mejor que hables con él antes Yo te llevaré eso Bueno ¿Cuál de esos? El que yo pueda agarrar primero ¿De aculaştentemente? ¡Ah! ¡Hola! ¡Ah! 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 Estás aprendiendo muy pronto, Mario. Eres un chico listo. ¿Te gusta el trabajo de un rancho? Por lo visto, nunca se acaba. Sí. Ahora, ayúdame. Ponle grasa, Mario. Mario, no has terminado aún de secar los platos. Papá, vendré a secarlos después. Lo harás ahora mismo. Pero Oz me está esperando. Tenemos mucho trabajo. Tú trabajas aquí conmigo, oyes, en la cocina. Yo trabajo con Oz. Si no lo crees, pregúntale a él. Mario. Por favor. ¡Mario! Tu padre vale mucho. Y todo cuanto cocina le queda delicioso. Sí, pero eso es cosa de mujeres. No podría nunca ser domador de potros igual que tú, Oz. Sí, bueno, cada cual hace lo que puede. Me gusta tu trabajo. Mi papá prefiere la música. ¿Y tu mamá también? Murió, Oz. Oh, perdona, hijo. Lo lamento. La mía ha muerto también. Yo siempre me acuerdo de ella. Nunca la olvido. Tú y yo somos iguales. Tenemos muchas cosas los dos en común. Sí, es cierto. Somos socios, ¿verdad? Claro que sí, eso es. Bueno, vamos ahora a terminar. Hemos perdido mucho tiempo, socio. Mario. Oh, Mario, tienes que entender que no somos huéspedes en esta casa. Trabajamos para los Cartwright. Ya no eres un bambino. Debes ayudarme. Lo sé. Trabajo con Oz. No le hace falta que tú le ayudes. Él no te lo ha dicho porque le da lástima herirte así. Soy su socio. Él mismo lo dijo y es verdad. No contestes de esa forma. Trabajamos. Tienes que mantenerte en tu sitio. Bebe la leche y termina de limpiar y ordenar la cocina. Papá. Quiero vivir como me gusta a mí. ¿Desde cuándo le hablas a tu padre así, eh? Si eso has aprendido aquí, nos iremos. Vas a marcharte por temor a esos hombres. Por eso, ¿verdad? ¿Cómo? Volverán y tienes miedo, ¿no es eso? Mario. No. No me obligarás a ir contigo. Yo voy a ser igual que Oz. No un cobarde como tú que trabaja lavando platos y cocinando. Mario. Up is right. Perdí la cabeza. Yo odio la violencia. Odio la violencia porque yo siempre la soporté. La vendetta italiana. Siempre viví con la vendetta y a mi esposa la mataron ellos. La vendetta. La vendetta. La vendetta. Y lo donde poder estar en paz. ¡Paz! Para criar a mi hijo. Usted tiene hijos. Comprenderá cómo me siento. Por supuesto. Sí. Sí, Nick, lo entiendo. Entonces ya sabe que debo llevármelo muy lejos de aquí porque si no, si no voy a perderlo. Sí, por supuesto. Escuche. A mi hijo Mario Dios le ha dado un gran don. Y no dejaré que nada pueda anularlo. ¡Nunca! ¡Nada! Mi jefe. Bueno, es cierto. En parte es cierto. Pero, Mario, debes también pensar que uno a veces tiene en esta vida varios jefes. Y entonces uno debe decidir a cuál prefiere obedecer. Oye, tu padre es tu jefe también. Pero yo te prefiero a ti, Jos. Y me propongo ser igual que tú. De acuerdo. Entonces, óyeme bien. Discúlpate ahora con tu padre. Te sentirás mejor así. Eso es lo que yo haría. Claro. Ni 162. Ni 162. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo pasó esto? No lo sé, papá. Supongo que trataría de montar uno de esos potros si éste lo lanzó al suelo. Vamos a llevarlo a la casa. ¡Eh! ¡No! ¡No lo toquen! No vaya a preocuparse mucho por esto. Él tuvo mucha suerte. Se curará. Se curará. Ha sido nada serio. Aquí hay que acostumbrarse a estas cosas, a sufrir golpes, a vivir con un revólver en la mano. ¿Con qué eso es lo que está prendiendo mi hijo con usted? Mario. Mario. No me engañas. Sé bien que puedes oírme. Debemos discutir los dos esta estupidez que has cometido. Pudiste romperte un brazo, hijo. O una mano. Y entonces, ¿qué hubiera sido de tu música, eh? Eso es lo único importante para ti, papá. ¿Verdad? La música. Tú eres importante también. Que seas feliz. Tu futuro. La música es toda tu vida. ¡No! Es la vida tuya, papá. No la mía. ¿Con que no vale ya nada para ti ahora? ¿Desprecies así sin motivo alguno un don especial que Dios te dio? No, Mario. Eso no debe ser. Tienes que seguir con tu música. No. Yo voy a ser ranchero como lo es, Host. Tú eres solo un niño, Mario. No te has dado cuenta aún de lo que te conviene. Harás lo que yo digo. Cuando estés bien, nos vamos los dos a Nueva York. Se vive allí con tranquilidad. Y es un sitio muy bonito. No te voy a dejar que eches a un lado tu futuro y el don que Dios te dio. Lo encontré cerca del arroyo. Tiene los ojos enrojecidos y un poco de fiebre, pero con descanso y atención se pondrá bien. ¿Oíste? No está tan mal. Yo me encargaré de él. Papá, ¿cómo está Mario? Bien. Traté de hablar con Nicky esta mañana. Pero no quiere escucharme. Por lo visto me culpa a mí de lo ocurrido. Oh, es que está preocupado. Los padres a veces somos raros. Vemos las cosas más grandes. Nick teme perder a su hijo. Algo se ha interpuesto entre los dos. ¿Qué es? Tú. ¿Yo? No eres tú, Hoss. Lo que representas. Pues te juro que no te entiendo. Escucha, Hoss. Mario ha hecho un héroe de ti. Eres todo lo que él quisiera que su padre fuera. Diablos. Te aseguro que no me he propuesto que él piense que... Ya sé lo que quieres decir. Nick se marcará muy pronto. Le devolví el dinero que me había dado a guardar. Sí. Si están las cosas así, hace muy bien. Adam y yo vamos al pueblo. ¿Necesitas algo? No, gracias, papá. No. No. ¿Cómo te sientes ahora? ¿No estás todavía bien, Mario? No fue nada. Solo me di un golpe en la cabeza. Regresa a acostarte. Sé que hice mal. No te enfades, Hoss. Nunca volverá a ocurrir. De veras lo siento. No basta con sentirlo, Mario. Has desobedecido la orden que te di. Y eso a mí no me gusta nada. Pero es que no entiendes, Hoss. No, el que no entiende eres tú, Mario. No te das cuenta... ...de que aquí un novato no hace nada menos que se le ordene. Y tuviste suerte, sí. Ya que te pudo pasar peor. También mi papá dice eso. Debes escucharle. Tu padre sabe lo que has de hacer. Sí. Debes ir a Nueva York y estudiar música. Oh, no. Yo prefiero estar contigo, Hoss. No voy a desobedecerte, te lo prometo. ¿Ah, sí? Ah, yo no creo que lo cumplirás, Mario. Sí, yo he podido ver ya cómo eres tú con tu padre. Deja que yo te lo demuestre. De acuerdo. Lo haré. Quizás resulte. Ven y ayúdame aquí. Dale al fuelle para así encender el fuego ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer? No preguntes tantas cosas. Haz lo que te digo y calla. Sí, Hoss. ¿Qué es eso? Un hierro de marcado. Voy a ponerle nuestra marca al becerro que encontré. ¿Con eso? Claro. ¿Por qué no? Va a dolerle. Sí. Oye, Mario. La vida de un rancho puede ser difícil y dura. No es sólo domar caballos. Engrasar ruedas de carretas, poner cercas. A veces hay que matar a un caballo porque tiene una pata rota. Hay que dormir en el campo durante el invierno. Y... marcar reces. Con hierros candentes. Ahora, mientras yo lo sujeto, tú lo vas a marcar con ese hierro. Hazlo con cuidado y sin miedo. De una sola vez. No quiero tener que quemarlo dos veces. No hagas caso del olor. Me siempre huele mal. Vamos, ya está caliente. Andá, ven. Bien. Mario. ¿Qué estás aguardando? Ven, pon la marca en el Anca. ¡Date prisa! Mario. Nosotros marcamos cientos de reces todos los años. ¿Tendrás lágrimas para llorar por todas? Escucha. Es culpa mía todo esto. Has visto sólo cuánto hay de bueno en un rancho. No sufras más, hijo. Todo se arreglará. Vas a verlo. Haz lo que dice tu padre. Ya verás. Si no debes ser músico... Ya te lo dirá el tiempo. ¿A dónde va con tanta prisa, amigo? Voy en busca de mi hijo. ¿Siempre lleva una maleta cuando busca a su hijo? ¿Dónde está el dinero? No tengo dinero que darle a ustedes. No cuente con ayuda hoy. El único que está aquí es Oz y no nos sintió llegar. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde lo tiene? Registro. Si no hubiera hecho ese juramento, les... Ahora, ve a la casa. Dí a tu padre que harás lo que él quiera. Anda. ¡Papá! ¡Papá! No, Mario. ¡Papá! Ahora, chico. Recuerda lo que le dije la otra noche acerca de lo que haría. No lo toquen. ¡Dájenlo! ¡Ost, ven! ¡Ost! ¡Ost! ¡Ayuda, papá! ¡Lo matarán! ¡Ost! ¡No lo toquen! ¿No dijiste que tu padre era un cobarde? ¡Ayúdalo! ¡Lo van a matar a golpes! Pues hasta ahora me parece que va muy bien. Claro que hay que ver que son dos contra uno. Bueno, quieto. Ya está bien. No. No, no. Esta es mi pelea. ¡Papá! Vamos, al guarda el revólver. No va a matar a nadie por una cosa así. ¿Por qué se empeñe en no darnos el dinero? No es que se empeñe todo, pero a usted no lo entendería. Si buscan pelea todavía, yo estoy preparado. Así que avísenme los dos. Ayúdeme a llevarlo dentro enseguida. Señor Bianchi. Escondió bien el dinero, ¿eh? Bueno. Con ustedes dos en la casa vamos a tener que invitar al doctor a vivir con nosotros también. Oh, je, je, je. Host. Gracias. Oh. No me agradezca que le cure esos golpes. Yo... Yo he recibido tantos que sé exactamente lo que tengo que hacer. No me referí a eso. Gracias por no intervenir en la pelea. Por dejarme hacerlo... ...solo. Yo creo que cada cual sabe mejor que nadie cómo se debe cuidar y defender. Ahora también su hijo lo entiende así. Eso espero. Muchas gracias, socio. Papá. ¿Cómo te sientes? Oh, estoy bien, Mario. Muy bien. Perdóname, papá. Oh, no, Mario. Soy yo el que debe pedir perdón. Te exigí demasiado. No debí nunca olvidar que no eres un hombre. Que todavía eres solo un niño. No voy a dejar que eso ocurra... ...nunca más. Papá. Voy a ir a estudiar a Nueva York como planeaste. ¿Crees que serás feliz estudiando? Sí, papá. Te lo aseguro, sí. Papá. ¿Qué? ¿Dónde lo pusiste? Sí. ¿Dónde guardó el dinero? En la bota. ¿En tu bota? Sí. Quítamela. Qué hombres tan estúpidos. En vez de pelear conmigo, debieron haberme hecho cosquillas. ¡Oh, no, Mario, no! ¡Oh, no, Mario! ¡Mario! ¿Qué ha ocurrido aquí? Pues verás, hace un rato, llegaron de visita a Al y Todd. Neil los atendió como ellos se merecían. Ya lo creo. ¿Y que está usted bien? Oh, claro, señor Cartwright. Me siento bien. Y Mario ya no quiere ser ranchero, papá. Dice que cambió de opinión. ¿Oh? Pues la Escuela de Música de Nueva York tendrá un gran discípulo en él. Eso espero demostrar, sí, señor. Bueno, me voy a la cocina antes de que todos se mueran de hambre en esta casa. Pronto estará la cena, ¿eh? Espera, ¿y crees que podrá prepararla? Oh, estoy bien, señor Cartwright. Muy bien. Ahora soy muy feliz. Iré también, papá. ¡Pues ven! Me alegro de verlos contentos igual que antes. ¿Cómo lo conseguiste, Ross? Pues, me hice cuenta de que yo era tú. Enseñándonos una lección. Y te juro, papá, que no fue fácil. No sé cómo has podido educarnos sin cansarte todos estos años. No sé cómo has podido educarnos sin cansarte todos estos años. Je, je. Gracias por ver el video.